¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué Discord? ¿El grupo? Sí No me da tiempo ¿Por? Eh, nada, para que lo lea Joder, hay que ganar Nene, vienes de vacaciones ¿Tú cuántas horas llevas en dos semanas, nene? Eh, ni puta idea, eh O sea, que probablemente vamos a jugar dos para tres, ¿no? Así para que me entienda el asunto Pues mira que jugazo voy a meter Toma Torta que me llevo Ah, está trolling Nene, pero, nene, pero ¿Vas a meterte psych? Mira, cabrón, si va a chetar Va a chetar, cabrón Chetadísimo Voy a meter un psych el día de hoy, soy zen El nene, el nene dice que se va de vacaciones Literalmente hace un stream a la semana, viejo puta Tú estás todos días de vacaciones Sus trabajos son las vacaciones Oye ¿Estás jugando con Tekoa Torres? Yo, sí ¿En serio? Sí No ¿Este pedazo de paraguila? Sí, estoy aprendiendo Que me he visto tu tutorial de la máquina Vaya tiro, por favor, por toda escuadra Qué barbaridad Me he visto tu tutorial del speedflip ¿Has visto? Se va a hacer speedflip Y de cómo gola Y de cómo gola se me está complicando a veces Pero... Nada, yo luego te doy unos protips ¿Y el de cómo llegar al arrow si ya lo tienes o qué? ¡Hostias! 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 No, pero ese ataque... Ese ataque gratuito por la cara O sea, por la puta cara ha sido, eh La verdad es que no lo sé, nene Bueno No, yo estoy bien insultado, la verdad Pues no es como ya que jamás de dos mil solo, ¿no? ¡Oímos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hostias, nene! No, no, aquí el mundo está dando factores, eh Estoy flipando Oye, oye, oye Oye, oye ¿Oda? No, nene El vídeo de jugando con dos pros Que tiene casi 300.000 visitas Nuestro... Nuestro finiquito, ¿dónde está? Oye, yo... Yo de eso... ¿Qué? ¿A mí quién me paga? Vamos a ver ¿Oda? No se ha quedado nada Me lo desmonetizaron, bro Sí, sí, sí Sí Hay copi Hay copi, sí, claro Porque te pones a cantar, ¿verdad? Y canta muy bien, ¿no? Sí, sí, sí Titoral Claro Puta No sabe ni nada, nene Ahí donde lo veis, chavales Os puede comprar vuestra casa, si quiere Oye, yo... O sea, nene dice Nene dice ¿Cuánto vale esto? 500 euros Y él dice Calderilla Calderilla ¿Qué es calderilla? Como que... Calderilla aquí en España lo entendemos Como por ejemplo A... Monedas de... ¿Sabes? Monedas de céntimos, ¿sabes? Van 5 céntimos, calderilla ¿Sabes? Eso... En... Monedas que va de muy poco Que no... 5 céntimos es muy poco Pues es con 500 euros 500 euros, ¿cuántos son en pesos? Más o menos, ¿lo sabes? 10.000 Más o menos Pues mira 10.000 pesos para ti son calderilla Sí, sí, sí Calderilla Nene humilde No, no, nene Nene puede montarse, vamos Puede hacerse una mañana de algo con el Dodar, tú Hijo puta Los títimos son cómodos Pounds, ¿no? No, los Pounds no ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? El Dodar... No, el Dodar... Penis 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 Los títimos son cómodos Penis Pero Penis no... No de penes, ¿sabes? Sino penes Eh... ¿Cómo era? Penis níquel, ¿no? No era níquel también No No sé A una playa de por acá Go easy and ass Por acá digo Se habrá ido a Brasil, ¿sabes? Ahí a... A las fiestas locas, cabrón, eh La verdad tampoco ¿Tú sabes hablar portugués, nene? ¿Portugués y manito? No Me supongo que lo he creído por un momento, eh A ver... La gente de... Que normalmente se habla... Brasil... Portugués... Es la de... La esa O sea... Por eso, por ejemplo... Ajota y... Ajá Ajota y Tray saben hablar portugués Todos ellos por naturaleza lo saben Ah, eres muy parecido, eh El... Si, a ver si Vaya torta, ¿no? Towers Perdón El gusto es mío, eh No puedo... Me he quedado primero Tampoco Toma fuerte, no puedes conmigo, bro Me tiro Toma fuerte, venga, va Vale, chavales, el objetivo de este torneo, vale Que Torres no marque Ganarlo, lo has dicho, ¿no? ¿Cómo? Si, dame ganarlo, así Hostias Si, a nene si que no marca, eh Va a pegar el poste Que godazo, cabrón Le ha marcado un gol Si No, pues ya no podemos hacer ese reto, eh No, en verdad, no sé No estoy atento, la verdad Hay una persona que se ha puesto en directo Es por eso que estás atento ¿El qué? Hay una persona que está en directo Y por eso no estás atento Eh, no Ah, vale Si no, ahora me estoy... Está bien, nene, bro ¿Qué le prendas? Me reventaron el culito Ocho, a mí también, tú ¡Open, nene! Toma Era broma, tío Nene, ¿quieres que te da pase para que te hagas un psycho de dos tuyos? Mira, pues toma Si, si Tuya, bro Psycho, eh Psycho, Psycho ¿Vamos? ¡Oh! Eh, pues se ha quedado cerca, eh Se ha quedado cerca, eh Se ha quedado cerca Imagínate me salía, ¿no? Espera, me toca a mí Quita A ver No puedo, no puedo No puedo, no puedo Open, open, open Toma No, 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 estamos trolling Estamos trolling ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Próximamente Ponme a la derecha que finiquito es partido Me pone Great Pass, tío, por el chat, pero vamos a ver ¿Es esto? Great Pass, así un pasaco, cabrón Pa' ti, nene ¿Otra? A mí Hola Corre, corre No pasa nada, no pasa nada Aquí me perdonamos Te lo pillo yo, tú y a nene Qué buena, qué buena La pone en medio, ¿no? Qué espectáculo Qué arte Pa' ti Para todo el mundo Oye, Chaves Tenemos que buscar un nombre pa' Pa' de equipo O sea, equipo no para equipo Con eso vamos de equipo Si no, en plan, cuando juguemos juntos, ¿sabes? Como de los cuadrón salchichón Pues nos llamamos de los cuadrón botiparra O algo así, ¿sabes? ¿Cómo lo veis? Las cuadrón morcillas No, no me gusta Yo he dicho por decir Yo he puesto el trío sacapuntas Pero no me convence, ¿eh? El trío sacame la punta El trío sacame la punta Se me ajusta, ¿eh? Equipo chimichanga, cuidado, ¿eh? Toma ¿Para mí? Toma la rotonda Vamos 1-1, ¿eh? No es fune esto Bueno, pero propone nombres, ¿no, Torres? Yo ahora mismo estoy en un estado que... No, no, no... Estás en un estado... Estás ahora mismo... Estás... 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 Vamos... Estás... Estás ahora mismo, vamos... Que yo porque... Porque sé que no fumas, pero vamos... Si fumaras... Yo creo que ahora mismo... Lo mío, ¿qué te quedas? Ya el estado este... Se me está quitando, ¿eh? Me está matando... Me voy a cagar la hostia, ¿eh? Y vamos 1-1 Pa' mí ¿Qué es, nene? Hostia, viene este tío Pa' mí Me está matando a este tío ¿La toco? Hay que meter ya, ¿eh? Si, si, si Voy, voy... Vaya... Vaya cruzada Qué buena ¿Nene? No, no, no... Ahora sí ¿Para mi izquierda? ¿Para ti? Me han matado, dime que te la metes Vale, Torres 1-1 En verdad no, es 2-1 En verdad 3-1 Porque te ha aparecido esto ahí Podría quedar yo aquí Joder, bro Ahora se paran todo What the fuck? Ah, cuidado, ¿eh? Cuidado, chavales Pobre Torres Te han arrastrado por todo el campo Click, click, click ¿Qué ha sido? Hostias No la sigo, ¿eh? Toma No la seguía, ¿no? Te gustó Pero esa la meto Pero esa la meta al menos Esa la meto, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado Qué bien Te he visto ¿Iba a gollar? No, no, yo no No, no, no Era pase, la verdad Qué bien, qué bien Spanish, Spanish Dale, dale Mira, hay una persona muy tóxica en mi chat, ¿eh? Dice, el torre está jugando con una mano Insinuando que está jugando mal No entiendo Está feo, ¿eh? No, estoy jugando que no estoy jugando directamente No, no, pero estás desarrollando... No, me lo tomo mal No estoy jugando, prácticamente No sé Qué bien Cómo que no estás jugando Qué buen tiro, ¿cómo? Nada Respect mi, nene creativos, ¿eh? Joder, izquierda, nene Qué finiquito el partido, cabrón Dale Toma, rey Madre, madre Estoy ¿Dónde, dónde? ¿Estamos los tres? Arriba Soy una mierda, soy una mierda Soy una mierda, chavales Es que... No tengo excusa, de verdad No se van a ni hablar, tampoco Es cero hueón No tengo gusto, no me ha parecido No, 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 no No tengo gusto No llego, que no tengo gusto No llego Qué buen tiro, nene, de verdad Pero tú te llamo, tío Pero qué haces, tío No, no, y trollea al nene No, vamos a hablar de dos, vamos a hablar de dos de verdad La pullita que te ha metido Bueno, pullita Pullaza que te ha metido antes el nene Con las veces de esa que se debe ¿De qué? Sí, 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 sí Por la cara Una cosa dolorosa No, me va completamente bueno Lo hicieron Lo acabo de leer Pues nada Pues hemos ganado bien jugar, ¿sabes? ¿Y Torres, el capitán España? Me gusta Está aquí al cielo Oye, pero qué haces? ¿Dónde vas, Torres? Esa era mía, cabrón Oye, pero están bien Va drogado, va drogado Va drogado Ha consumido, ha consumido Madre Está jugadísimo, eh Voy yo Pa ti, nene O Torres, va Uy, qué maldito Pero mira que pase Venga, mierda de pases, eh Venga, toma eso sí, compadre, imagina Vamos Vamos Torres sí se va a dar pases Yo sé tirar Oye, 150 de ping ¿Ves bien el juego o no, nene? Cuento un chiste, cargues Voy de puta madre, eh La pongo derecha, eh ¿Alguien? Sí Sí, sí Lo han visto, bro Lo han visto Claro, lo han visto Casi era eso, calidad Caraymo, te lo juro Tengo, estoy muerto ¿Pero has dormido? Sí Tengo más sueño raro Creo que tengo una enfermedad o algo Sí, ¿da? No Hostia, hostia No, no, máquina Oye, pero, 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 tío Pero, pero No, no Por la cara, eh Por la carísima Joder, este tío está sumiendo de que yo fue yo Cuidado Ayuda, ayuda Menos mal Nene, métela Aquí, que no peques sin voz Cuidado, eh Oye, ¿por qué nene no me ha metido? ¿Qué ha hecho? Enfermeda, Andaluz Es un fake Ya vale ¿Tú arriesgas? Un fake, un fake Le dio miedo Le dio miedo ¿Un fake a quién? ¿Un fake a quién? A tu puta madre No, no A tu puta abuela A la soledad Tío No hay mierda No, nene Has venido muy revoltoso de las vacaciones, eh Me estás tocando de huevo ya, eh Me han follado, ayuda Hostia No, 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 no He caído ahí He caído ahí He caído ahí No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada No chance No chance He caído ahí Que jodazo Muchas gracias, chavales Mira, ves Echadme a polla Jodazo Tengo 100 Gol Pa dentro No, que bueno, nene Gracias, bro Madre mía, que rodeada de bustos No sé de qué me habláis Hey Izquierda, izquierda Un fake ¿Quién está arriba? A parte de España Todos Hay busto Hay busto, pero estoy Hay nene, estás solo, te la paras todo, eh No, no, está nene Está nene Nene es goalkeeper, ¿sabes? El goalkeeper Yes No tengo busto, eh Uah Hostia, pero, era difícil darle así de mal, eh Cojones Oye, Torres está contentado Eh, sí, te lo he dicho Tengo estallado Tengo estallado Tengo estallado Tengo haciendo saltos Que parece que no se ha escondido ahí Te lo estoy diciendo Pero de verdad estás contentado, eh Pues controla, has contentado, eh Incluso diría que eres mejor que nene, eh Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye El primer partido sí que lo he jugado con teclado ¿Qué pasa, nene? ¿Qué has pasado? Oigo Abro, abro, nene Abro Bueno, nene Anda, mete semejante open que te acabo de dejar No ¿Te va a hablar del puto pase que me he metido? Vaya pase de mierda Lo que Follada Pero si me he follado los tres, por favor Yo no haría quien me he follado No, pues el kickoff de la amistad Claro, el tercero no está Donde debe estar No cabe duda No voy a decir que es lo que he pensado Porque, bueno Hermano, la verdad Podría haber llegado creo Pero no me esperaba que podáis Me levantaron la cabeza A ver También te digo Que pase de ha metido nene creativos ¿No? Podíamos decirlo No, como si pase nos lo da a nosotros ¿Considio? Ya estoy De la derecha, va Confía en ti Toma No hay nadie a la derecha No hay nadie a la derecha Me caro arriba Ya no estoy a la derecha Toma ¿Ahora? Ahora, ahora Nene, está en medio, ¿no? Oye, oye, oye No está en medio, eh No está en medio Estaba Oye, nene ¿Me pasas? Voy a torre, la verdad La idea era de jugón Las cosas como son Pero ¿Cómo te irás jugando? No, pero es que lo has dado De una manera que no me esperaba Coño, que está ahí Bueno, pues estoy a torre, bro Oye Ápame Que bien, nene, que bien Oye, el steak traga mucho ¿Qué? 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 No, y tú tragas otras cosas Y tú tragas otras cosas Y tú tragas otras cosas Y tú tragas, y tú tragas otras cosas Erro de albus No tengo No tengo No tengo Ya, no tengo que llegar por de medio Ya, pero porque he hecho un despeje impecable Oye, putísimo jugador Oye, oye, mirad esto Vuestra ¿Necesitas esto? Pues lo pillo por si acaso, ¿vale? Me hemos perdido Es que Es que Es que madre mía, tío De verdad que vamos 3 a 3 What are you doing? Que me ha matao Que me ha matao Torres Me ha matao Torres a posta 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 Oye Oye No que no Oye mierda ha hecho Es opel Oye Nene Creative no carribea y pasa esto WTF Nene creo que es la primera vez que te hace 700 puntos con nosotros Oye, oye, oye Estoy agresivo, estoy agresivo La primera vez que me ha dado un gol y porque le he dejado yo te la has sentenciado Oye, oye Estás soltando demasiadas factos torres Tienes que tener más emasión Si no tengo boost De verdad, boost management No, boost management no hay No hay boost management, no hay boost nada A ver si vas a ver Nene, ¿Dónde vas? Que me ha venido a matar, nene, ayuda A ver si es verdad lo que ha dicho es GranChampionet, no me acuerdo del nombre No, Retrakev, creo que se llamaba, ¿no? Puede ser, es buta como lo recuerda, ¿no? Rayao, se ha quedado con su nombre Que bien, que bien Si me he quedado con su nombre, luego dice Me han funao y yo digo, merecido Vamos Venga, pues ahora la semifinal y la final De máquina Seguirá